Portal Clínic. Información que te cuida. Portal Clínic es un proyecto elaborado junto a Fundación BDVA. Síndrome del túnel carpiano. Durante los próximos minutos vamos a explicar en profundidad el síndrome del túnel carpiano, una enfermedad que consiste en la comprensión de un nervio que tenemos en la muñeca. Y vamos a empezar con los síntomas que nos explica el cirujano Joaquín Forés. Experimentan hormigueo durante la noche que los despierta o en ocasiones en la mañana tienen la mano completamente dormida y necesitan movilizarla para que desaparezcan estos síntomas. Esto sucede en la fase inicial del problema. Si la compresión del nervio se prolonga en el tiempo aparece una pérdida de sensibilidad en los dedos y una atrofia en la musculatura de la mano. Esto da lugar a pérdida de fuerza y en ocasiones los pacientes refieren que les caen las cosas de las manos. En el síndrome del túnel carpiano lo que sucede es la compresión del nervio mediano en la muñeca al pasar por el canal carpiano. El canal carpiano de la muñeca es un espacio anatómico y está formado por los huesos del carpo y por el ligamento transverso del carpo. Y en el interior de este túnel es por donde transcurre el nervio mediano y los tendones flexores de los dedos. La doctora Raquel Villarrasa es médica del Servicio de Rehabilitación del Clínico. Este síndrome es la compresión nerviosa más frecuente. La prevalencia en la población general se encuentra entre el 1 y el 7% de la población. Es más frecuente en las mujeres que en los hombres. En las mujeres un 5% y en los hombres un 2%. La edad de presentación suele ser entre los 40 y los 60 años. Y suele afectar, puede afectar las dos manos, puede ser bilateral, pero la mano que más se afecta es la mano dominante. Es una enfermedad laboral habitual. Suele aparecer en trabajos que exigen un movimiento repetitivo de la mano o de la muñeca. Una de las causas es la inflamación de la vaina de los tendones flexores de los dedos como consecuencia de movimientos repetidos de la muñeca y de la mano. Otra causa puede ser el conflicto de espacio que se produce después de la fractura de la muñeca. Y también en el curso de enfermedades como artritis reumatoide o diabetes. Hemos hablado de los síntomas, de las causas. Nos falta el tratamiento. Y eso empieza con el diagnóstico. Como los síntomas son bastante característicos, no es una enfermedad difícil de diagnosticar. La exploración física es muy importante. En las primeras fases del problema podemos detectar que hay un aumento de la sensibilidad del nervio mediano con sensación de corriente al percutir el nervio en la muñeca. También podemos observar que, si colocamos las muñecas en máxima flexión durante 20 segundos, el paciente empieza a experimentar hormigueo en la punta de los tres primeros dedos. En una fase más avanzada podemos encontrar una atrofia muscular y podemos también observar una pérdida de sensibilidad. Pero la forma objetiva de diagnosticar el síndrome del túnel carpiano es mediante una electromiografía que nos permite, de forma absolutamente objetiva, demostrar que hay una lesión focal del nervio mediano en la muñeca justo debajo del canal carpiano. Y en función del desarrollo de la enfermedad se puede tratar de una forma u otra. A veces es útil cambiar el entorno de trabajo con un teclado especial para evitar determinadas posturas. Se puede hacer rehabilitación, ejercicios de estiramientos para fortalecer la muñeca o usar una férula. En las fases iniciales de este problema de compresión del nervio mediano, colocar una férula nocturna en muchas ocasiones permite que estos síntomas de adormecimiento en los dedos y de hormigueo desaparezcan. Pero otras veces sí es necesario un tratamiento quirúrgico. Si con la férula nocturna no desaparecen estos síntomas, entonces es necesaria la cirugía. La cirugía consiste en abrir el canal carpiano, es decir, en abrir el ligamento que lo forma y esto se hace mediante una incisión de tres centímetros a nivel de la mano y normalmente en cirugía ambulatoria. Después de una cirugía es importante tener en cuenta lo que explica Miriam Morato, enfermera quirúrgica. Después de la intervención del canal carpiano el paciente sale con un vendaje compresivo que le inmoviliza parcialmente lo que es la muñeca pero deja mover los dedos. Enseguida aconsejamos que muevan los dedos para favorecer el retorno venoso y que la extremidad no se nos hinche. Se puede duchar pero protegiendo el vendaje con una bolsa de plástico. Y por la noche también es aconsejable que ponga una almohada debajo del brazo también para tenerla un poco incorporada para evitar que se inflame. Al paciente se le cita de siete a diez días después de la cirugía en consultas externas donde se le saca el vendaje, se le valora la herida y se le sacan los puntos. No existe una estrategia para prevenir el síndrome del túnel carpiano pero sí se pueden seguir una serie de recomendaciones que además es fácil poner en práctica en la rutina diaria. Nuria Millán es fisioterapeuta. Lo más importante es mantener la muñeca en posición neutra, quiere decir ni flexionada ni extendida. Por ejemplo escribir al ordenador algo muy típico, el uso de un cojín nos puede ayudar a mantener la posición neutra de la muñeca. También los deportes de raqueta como padel y demás, de nuevo volver a mantener el mango que sea suficientemente amplio y cómodo para que se coja la mano. Cosas que podemos hacer además por parte del paciente es hacer estiramientos tanto de la musculatura flexora como la extensora y masajes en toda esta zona, la zona afectada con pelotas de pinchos con la idea de ampliar y relajar toda esta musculatura que está tensa. Si queréis leer más sobre el síndrome del túnel carpiano o sobre otras enfermedades podéis consultar nuestra página web clinicbarcelona.org barra portalclinic portalclinic es un proyecto elaborado junto a fundación BRVA implica una nueva! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.